El duque de porqué es el alma más barraza para cambiar el mundo. Autor Nelson Mandela. Muy buenos días, director del campo. Administrante, maestro, padre de familia, compañero. Feliz año 2018. Una aventura escolar iniciada. Como un proceso para nuestro pueblo de la vida. Dios nos ayude, nos bendiga ante los nuevos retos y alegrías que nos ayudan. Porque esta buena obra que inició cada uno de mis hijos es la continuará hasta cumplirán. Aprendemos de lo que vivimos. Solo recuerda dejar huellos en el sueño. Nunca te olvides y atrévete a camisa. Les deseo un bendecido y excelente año escolar y en la profecía. Gracias. 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 Gracias.